La gente inventa cosas muy raras, cosas muy raras para bailar Y han inventado este nuevo ritmo que se llama tinguilán La gente inventa cosas muy raras, cosas muy raras para bailar Y han inventado este nuevo ritmo que se llama tinguilán En una fiesta mamá, mira que yo estaba, se bailaba tinguilanga Y hasta los viejos desencolados, tinguileaban de medio lado La gente inventa cosas muy raras, cosas muy raras para bailar Y han inventado este nuevo ritmo que se llama tinguilán La gente inventa cosas muy raras, cosas muy raras para bailar Y han inventado este nuevo ritmo que se llama tinguilán Estás escuchando Archivos al Cero TINGUILAN 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 La gente inventa para bailar La gente inventa para bailar Y han inventado este tilinguilán Oye, oh TINGUILAN 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 Para la mamita bpen baila, tilinguilán como yo TINGUILAN 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 La gente inventa para bailar TINGUILAN ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!